Música 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 y Si te pide con un crío descansado de estar en tu lado que quieras estar conmigo, te ciego, te miércate en el cielo y como te quiero, también así te olvido Si no vas a cambiar en mi vida, Dios tiene sabiduría Alguien en tu lugar sabe valorar todo lo que vale hoy Dime si es lo que presiono, dímelo en ese momento para no perder mi tiempo Dime si te pide con un crío descansado de estar en tu lado Si no vas a cambiar en mi vida, Dios tiene sabiduría Alguien en tu lugar sabe valorar todo lo que vale hoy Dime si es lo que presiono, dímelo en ese momento Pa' no perder mi tiempo Dime si te pide con un crío descansado de estar en tu lado Dime si te pide con un crío descansado de estar en tu lado Dime si te pide con un crío descansado de estar en tu lado Dime si te pide con un crío descansado de estar en tu lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!